Sí, me enamoré De esa chiquilla en el café Es como un clavel Que no me atrevo a merecer No sé si se ha dado cuenta que mis ojos la miran Con timidez No sé si se ha dado cuenta que me pone nervioso Cuando me ve Sí, me enamoré De esa chiquilla en el café Que no daría Porque un día mía Tan solo mía Si a su mirada Que no daría Porque sus labios En mis oídos En mis oídos Fueran cantar Sí, me enamoré De esa chiquilla En el café Que no daría No daría Sí, me enamoré De esa chiquilla En el café De esa chiquilla De esa chiquilla De esa chiquilla De esa chiquilla De esa chiquilla